Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un youtuber. Realizas videos en internet. Los cuales llegan a millones de vistas, ya que tu público principalmente se enfoca en los niños, y personas jóvenes. Durante estos meses, has tenido problemas para sacar nuevos videos, debido a que has tenido un bloqueo creativo, el cual te ha imposibilitado a crear nuevos videos. Sin embargo uno de tus amigos, al notar que estás sin creatividad, te ha propuesto una idea para un video, en el cual tus seguidores podrán interactuar contigo. Llega el día del evento. Acudes al lugar donde has quedado de reunirte con tus seguidores. Llegas a este. Pasan las horas. Y te das cuenta que muchas personas de las que te confirmaron que asistirían, nunca llegaron. Algo triste regresas a tu casa. Y te das cuenta que todas las personas que te ven en internet, quizá realmente solo sean números virtuales. Entras a tu casa. Y te das cuenta que a pesar de que casi nadie acudió a tu firma de autógrafos, el abrir un apartado postal. Así que funcionó bastante bien. Ya que en tu casa se encuentran bastantes cartas, procedentes de muchos lugares. Vaya. Parece que después de todo, la gente si me apoya. Veamos que me escribieron. Enviado por Monser Ríos. Eres un golfista. Te gusta bastante practicar este deporte, puesto que es bastante relajante. Al mismo tiempo que eres bastante bueno en el mismo. El día de hoy acudirás a un evento deportivo, el cual se llevará a cabo en otra ciudad. Es así que procedes a tomar un tren. Abordas el tren. Y comienza el viaje. A mitad del camino. El tren ha comenzado a ser un poco turbulento, por lo cual has tenido una caída desde tu litera, la cual te ha lastimado el brazo. Pasan los días. Y esta caída no ha hecho más que empeorar el dolor en tu brazo. Por lo cual has tenido que acudir al doctor. Una vez que este te ha revisado, te ha recetado un nuevo medicamento, el cual es bastante efectivo. Puesto que el mismo doctor te ha comentado, que él también suele tomarlo. Pasan los días. Y aquel peculiar medicamento. En verdad que te ha hecho buenos efectos, ya que ahora te sientes más rejuvenecido, con bastante energía adicional. Además de una gran claridad mental. Pasan los años. Y este medicamento ha comenzado a perder su efectividad, puesto que cada día que pasa, has dejado de sentir su efecto vigorizante, sin embargo tampoco te ha afectado, simplemente pareciera ser como si ya no te hiciera efecto alguno. No puedo creerlo. ¿Será acaso que después de haberlo estado tomando durante todos estos años me habré hecho inmune a este medicamento? No lo creo. Aguarda un momento. Tengo una bolita en mi boca, que extraña bolita. Me pregunto que sé. 1930. Estados Unidos. Incidente. Evan Bayers. Y el Raditor. Enviado por Sergio Nicolás Mendivelso. Eres un adolescente. Estudias la universidad junto a tus amigos, los cuales hacen tu vida bastante divertida, debido a que siempre les ha gustado romper las reglas. Debido a estos comportamientos. Has tenido varios encuentros con la autoridad, debido a que en algunas ocasiones, has sido descubierto por los profesores, realizando vandalismos los cuales van en contra de las reglas de la escuela. El día de hoy has llevado un par de cohetes a tu escuela, con la intención de colocarlos en los baños, al mismo tiempo que se llevan a cabo los honores a la bandera. Colocas los cohetes en las tazas de baño. Rápidamente sales del baño. Y procedes a formarte en los honores a la bandera. Esa explosión sí que valió la pena. Oh oh. Después de haber sido descubierto. Los directivos te han expulsado de la escuela, debido a esto. Has decidido que entrarás a trabajar, en lo que encuentras otra nueva escuela. Vaya. Este trabajo se ve interesante. Aplicaré a la vacante. Lo has conseguido. Has encontrado un trabajo en un parte acuático como salvavidas. Este trabajo no podría ser mejor, ya que recibes una buena paga. No te asoleas para nada. Y conoces chicas muy lindas. El día de hoy una chica muy linda, ha pasado frente a tus ojos, y tal pareciera que esta chica, no tiene idea de cómo nadar. Una vez que metes los brazos, solo tienes que hacer izquierda-derecha-izquierda-derecha. Vaya. ¿Así de sencillo? Sí, así de sencillo. Eres muy amable. Nunca pensé que un salvavidas también sería un gran maestro de natación. ¿Qué te digo? No todos los salvavidas somos así de amables y guapos. Tienes razón. 8 de abril 2014. Bogotá, Colombia. Incidente. Sisi Aquapark. Enviado por Juan José Aranda Suárez. Eres un hombre. Vives en una ciudad la cual es gobernada por un gobierno, el cual controla gran parte de la vida de los ciudadanos, gracias a la represión y la violencia hacia las personas. Durante muchos años, has estado planeando escapar de este lugar, ya que sabes que en el exterior, se encuentran países los cuales te podrían dar un asilo político, en caso de que lograras llegar a estos territorios. Sin embargo, debido a que tu gobierno tiene un control bastante estricto, es bastante difícil escapar del país, ya que todos aquellos que lo han intentado, normalmente suelen ser atrapados y castigados, de maneras muy crueles. Sin embargo piensas que tu miedo a ser capturado, es mucho menor al deseo por obtener tu libertad. Es así que el día de hoy, intentarás escapar junto a algunas otras personas, las cuales intentarán cruzar de manera ilegal la frontera. De acuerdo a ha llegado la hora, hagámoslo. Y en otras noticias Joaquín, se reporta que a las costas de nuestro país, han comenzado a llegar distintas embarcaciones las cuales no tienen una identificación clara. Como pueden ver, nuestro equipo de guardacostas, ha comenzado a acercarse hacia estas embarcaciones. Estas embarcaciones si que lucen bastante deterioradas, que extraño también pareciera como si nadie estuviera a bordo, intentaremos acercarnos un poco más. Parece que los guardacostas han logrado subir a los barcos, y ahora están comenzando a revisarlos, están comenzando a sacar algunas pertenencias, ¿Han encontrado algo que pareciera que son peces? Aguarda un momento. Esos no son peces. 2013. Japón. Incidente. Los barcos con cuerpos de Japón. Enviado por Ariadna Hernández Tobar. En un pequeño pueblo situado cerca de la frontera de hielo, los lugareños vivían en un estado constante de miedo y cautela, advirtiendo a las generaciones más jóvenes, de los peligros que se encontraban más allá de los límites de su mundo conocido. Los ancianos transmitían historias espeluznantes de criaturas inhumanas y fenómenos inexplicables, que habitaban en aquellos territorios prohibidos. Un joven curioso y valiente, al haber escuchado aquellas historias de sus mayores, habría decidido abandonar su tribu, para explorar por sí mismo lo que se ocultaba tras el muro de hielo. Consciente de los riesgos, aquel joven se adentró en una peligrosa expedición hacia lo desconocido, atravesando valles helados y luchando contra vientos gélidos, finalmente llegando a la frontera de hielo. Al cruzarla, aquel joven quedó maravillado, puesto que habría descubierto que más allá del muro, existía una tierra vibrante y diversa, habitada por seres que parecían salidos de las páginas de un libro de ciencia ficción. Se encontró con civilizaciones que habían evolucionado de manera diferente, con culturas avanzadas y tecnologías sorprendentes. Sin embargo, había algo aún más sorprendente. Aquellos seres también eran conscientes de la existencia de la tribu de aquel joven, y habían observado su mundo desde hace mucho tiempo. Pronto aquel joven se dio cuenta de que estos seres, no eran seres hostiles, sino más bien curiosos. Curiosos sobre los habitantes del otro lado del muro. Ellos consideraban a su tribu como una forma de vida única, y se maravillaban de cómo habían prosperado en un espacio tan limitado. Aquel joven habría vivido entre aquellos seres durante siete fases lunares, intercambiando conocimientos y perspectivas, rompiendo las barreras de la comprensión mutua. Sin embargo, el tiempo pasaba más rápido de lo que podía percibir. Aquel joven sabía que debía regresar a su tribu, prometiendo mantener en secreto la existencia de estas civilizaciones más allá del muro, sabiendo que su tribu no estaba lista para enfrentar la verdad sobre su mundo limitado. Aquel joven guardó en su memoria las maravillas que había presenciado, y decidió preservar ese secreto. Desde entonces, aquel joven sabía que su tribu estaba confinada en su pequeño espacio, y siempre sería ajena a las maravillas y posibilidades, que se encontraban más allá de los muros de hielo. Pero, también entendió que tal vez, algún día, su tribu podría estar preparada para enfrentar esa realidad, y expandir sus horizontes más allá de las fronteras que los limitaban. Y así, la historia del muro de hielo se convirtió en un secreto guardado entre aquellos que se aventuraban a cruzar el límite, que junto al paso de los años, comenzó a ser ocultado por los líderes de las más altas jerarquías, de gobiernos que se formaban en nuevas tribus, que con el paso de los años incrementaron su tamaño. Mientras que el resto de la humanidad, vivía en la ignorancia de un mundo aún más grande y asombroso, que les aguardaba más allá de sus gélidos muros. 1356. Antártida. Incidente. El muro de Ross. Y las civilizaciones ocultas. Enviado por Emilio García. De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.